hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitel de moda fíjate que yo ando aquí en el tianguis de ropa de paca en este tianguis puede uno encontrar ropa de paca muy barata muy bonita a muy buen precio desde cinco pesos se encuentra uno ropita mira como esta blusita que la verdad pues está elegante y muy barata 15 pesos encuentra uno mucha variedad en ropa como te digo ropa americana ropa de buena calidad ropa pues para todos los gustos para todas las tallas porque puedes encontrar esta talla más de la 40 y también encuentras playeritas muy bonitas mira playeritas grandes playeritas pequeñas con estampados pues así realzados muy bonitas telas buenas porque todo esto es ropa de paca ropa importada y como te digo muy barata aquí si quieres venir este tianguis se encuentra en la calle de la vía morelos esquina con avenida morelos en san cristóbal y catepe y se pone los lunes y los viernes mira qué bonitas playeritas tiene qué bonita ropita tiene para las niñas y los niños y como te digo vas a encontrar pues ropa muy económica y de buena calidad y también ropa pues de moda mira cómo es este chorcito que se ve muy bonito y que ahorita pues si están de moda los shorts aquí este tianguis pues es de ropa también americana de de playeras donde no vas a encontrar los mismos modelos en otros lugares ropa mira 100 pesos las playeras la verdad está pues si este tianguis pues muy completo tiene de todo y mira las pantallas que bonitas muy modernas y además también muy económicas puedes encontrar aquí desde 35 pesos y también pues que tenis o gorras de marca que te las van a dar pues si también a un precio muy accesible muy económico aquí en este tianguis también vas a encontrar mucho tenis y mucha ropa de paca y ropa también de línea que la verdad pues está muy moderna muy bonita y tiene en diferentes formas tamaños y diferentes diseños este tianguis es muy agradable venir a verlo y además te venden comida y la verdad comida muy barata muy rica que puedes encontrar aquí mira ropa desde 3 por 100 15 pesos a 30 y mucha ropa de paca agradables este tianguis por si quieres venir y también vas a encontrar pues si ropa de línea para para que puedas vestirte a la moda pues te agradezco por ver el vídeo suscríbete me despido